Para el politólogo Rudy Correa, fue un desliz de la República Dominicana ser la primera de 19 países en votar a favor de la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos, que declara como ilegítimas las elecciones realizadas el pasado 20 de este mes en Venezuela, alegando que entre ambos países existen importantes acuerdos como es el de Petro Caribe, y que este voto podría reflejarse drásticamente en los beneficios que recibe nuestra nación. La República Dominicana se detapa en contra del proceso eleccionario que vivió Venezuela. Lo que la República Dominicana debió fue abstenerse de opinar, por lo menos abstenerse, mientras tanto los haitianos que han sido amigos del pueblo venezolano están a favor del proceso, entonces estamos quedando mal nosotros, estamos siendo malos agradecidos frente al mundo. Entiendo que fue incorrectísimo eso. Afirmó que las autoridades dominicanas solo buscan congraciarse con los norteamericanos tras su posición por el acuerdo que hizo este país con China. El problema es que como acabamos de negociar con China y sabe el pueblo dominicano que hay problemas con los norteamericanos, por eso estamos buscando congraciarnos con los norteamericanos oponiéndonos entonces al asunto venezolano. Es por ahí que ve el asunto. Fue el pasado martes cuando la OEA emitió dicha iniciativa que fue adoptada por 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Declaró ilegítima la reelección de Nicolás Maduro y llamó a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por alteración de la orden constitucional, un proceso que podría derribar en la suspensión de Venezuela de la OEA. Esther Sánchez les informó.